Querida amiga, hoy de nuevo me despierto fría, sola y en un mundo de hombres, la celda en la que me encuentro apenas deja entrar el sol, pero sé que está amaneciendo, unos rayos dorados y suaves intentan acariciarme, filtrándose por una pequeña rendija que me da luz y alumbra mis ideas, para escribirte desde mi más profunda esperanza que llenan las palabras que te envío. Hoy más que nunca me acuerdo de nuestra amiga Olimpia, tan sola ahora, fría, muerta, guillotinada por ser fuerte, por tener lo que compartimos nosotras, amiga, esperanza de un futuro mejor, una promesa que ella me susurra levemente de entre las sombras en las horas más oscuras de esta celda y que pienso luchar aunque me lleve la vida en ello. Llevo marcadas a fuego los números, uno, siete, ocho, nueve, mil setecientos ochenta y nueve. ¿Recuerdas? La revolución de entre las revoluciones, la revolución francesa, egalité, liberté, fraternité, ¿pero para quién? Los hombres lucharon por estos lemas y lo consiguieron. Ahora nos toca a nosotras regar nuestra tierra con la sangre de mujeres valientes que están cada día más cerca de su sueño, la igualdad. Vamos por buen camino, amiga. Y hay muchos hombres que nos apoyan y el resto nos tienen miedo. ¿Por qué si no nos prohíben el reunirnos más de cinco mujeres en la calle? Es porque por fin se han dado cuenta que las palabras que compartimos no solo van dedicadas a criticar el vestido de la mujer de enfrente. No, eso ya no ocurre. Las mujeres están hablando fuerte y alto sobre un futuro en el que no nacen con la obligación de cumplir con el papel para que han nacido. Me hace gracia cuando nos intentan calmar diciendo que somos los pilares de nuestra sociedad al dar a luz a los hijos que harán perdurar nuestras conservadoras tradiciones. Unas tradiciones, nada convenientes para nosotras, en las que nadie nos pregunta, a las que nos resignamos sin pensar dos veces. Porque desde que pisamos este mundo nos convence de que no somos fuertes, que nacemos no para tener ideas en nuestra cabeza, sino para agradar y embellecer el entorno. Sin embargo, nosotras ya hemos descubierto que podemos hacer mucho más que eso, y que la sociedad de hoy miente. Nosote, nos miente, nos miente, es el tiempo de despertar, de contagiar nuestra pasión. No veo el día de salir de aquí. El recordar al viejo procurador echando humo por las orejas cuando pronuncia mi discurso me da fuerzas. El odio que me profesaba le consumía, pero pude ver cobardía y recelo en sus ojos. ¿Desde cuándo les está permitido a las mujeres abjurar de su sexo y hacerse hombres? Me dijo, además de que mis únicas inquietudes debían ser las diversas preocupaciones sobre la maternidad. Un camino apasionante sin duda. Pero más me apasiona el pensar que cada día son más las mujeres que leen, que despiertan como bellas durmientes de su eterno letargo, besadas por la razón. Bellas o no tienen el derecho de abandonar a sus hombres con las tareas de costura, coger sus armas y salir a la calle a por sus derechos. No es demasiado pronto, es ahora o nunca. Y quizás, como a mí, hasta te salga un buen hombre que te acompañe, que no te haga florero en el salón de estar. ¿Puedes creer que algunos de mis admiradores masculinos me llaman la rosa roja? Tengo admiradores que alaban según ellos mi belleza. Incluso algunos me han llamado la diosa de la razón. No es hermoso una diosa de la razón encerrada. Y no lo digo por la cárcel que sufro, sino por las jaulas de oro en las que como pájaros nos tienen desde que salimos del cascarón. Ya debemos dejar de cantos armoniosos y agradables y usar el pico para romper la jaula. Romper lo establecido y volar, contagiando a todos los síntomas de esta extraña enfermedad de independencia que nos ha infectado desde la revolución. Aguardo con entusiasmo el verte de nuevo, Paulín. Solo un mes para unir fuerzas. Fusionar alas que le den vuelos a los lemas de igualdad y libertad que ya riegan los armoniosos jardines de nuestro París. Hagamos sentir orgullosas a nuestras hijas de lo que son. Hagamos que la revolución francesa sea recordada como la consagración de la humanidad. Hagamos que la revolución francesa sea recordada como la humanidad. Hagamos que la revolución francesa sea recordada como la humanidad.